hola 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 cómo están mi gente linda mi gente hermosa espero que estén pasándola bien con este calorcito natural espero que estén de maravilla que estén de caché que estén de caché caché hoy te voy a dar algunos consejitos para que tú tengas tu piel de ensueño para que tú tengas una piel maravillosa para que tus pies de que solamente no es lo producto caro que te puedes regalar una piel tierna una piel humectada una piel atada solamente no es lo producto caro como te dije yo estoy haciendo este vídeo porque muchas personas por lo que yo hago por lo que yo distribuyo muchas personas me piden este consejos entonces yo voy a aprovechar y voy a hacer vídeo yo me entro a googlear entonces lo que yo google lo voy a compartir con ustedes me está viendo así un poquito de greñada porque de eso más o menos que le voy a hablar le voy a hablar de eso mismo y incluyendo la piel pues también le voy a incluir cosas para el cabello para el pelo este le voy a hablar de las cremas de las cremas hidratantes de los productos que son buenos para tu piel de los productos que te ayudan a ti al ante envejecimiento de los productos que te ayudan lul de muño bienvenida benita vasque bienvenida señores mientras tanto vayan compartiendo mi vídeo por favor se lo pido porque como le digo en todos los vídeos tal vez a ti no te interesa lo que yo voy a decir pero tú no sabes si en tu contacto hay una persona que lo que yo estoy diciendo le interese de más así que no sea malita comienza a compartir el vídeo para que tú no solamente te quede con la idea para que solamente tú no te quede con los consejos en caso de que no te guste lo que yo voy a decir como quiera compártelo por favor no sea malita no te quede con el secreto llega a la voz llega a la voz pues este mi nombre judith la antigua para lo que me conocen y para lo que no me conocen también para la persona que están ahí que ya tienen tiempo siguiéndome una vez cuando yo comencé a hacer el primer vídeo yo le dije a toda esa persona que comenzaron a seguirme que yo siempre que encontrará algo interesante lo iba a compartir con ustedes teresa está fue ya bienvenida pues sí que yo lo iba a compartir con ustedes pues si entonces este perdón que me entró una llamada por whatsapp bendito sea dios a la que no me sigan llamando más este ya me hicieron perder la cosita cuando me entró esa llamada pensé que se me iba a caer el vídeo quiera dios que no se me haya caído pues si este yo le dije una vez que todo lo que yo encontrara importante interesante lo iba a compartir con ustedes por eso es que ahora estoy compartiendo este vídeo con ustedes porque señores yo tengo un secreto de algo que es maravilloso las cremas hidratantes las cremas humectantes son buenísimas pero a veces cuentan como dicen un ojo de la cara bien cara este pero yo te voy a dar truco para que tú no tengas que gastar tanto dinero a neudy greye bienvenida este déjame ver el isaño mío este omar alan y bienvenido mi líder bienvenido mi campeón el señor el ojo de santana comentar mejor sorte comienza a compartir mi vídeo para que lleguen muchas mujeres muchas mujeres muchas mujeres ahora si los hombres también quieren hacer este truquito pues también este le va a caer le va a quedar bien porque todo el mundo necesita tener una piel hermosa ya sea hembra ya sea varón todo el mundo se debe de cuidar igual y no importa la edad que tú tenga también te debe de cuidar te debe de proteger te debe hidratar te debe aumentar te debes amar así es que comenzamos como le puse cómo lograr una piel de ensueño te voy a decir que tú nunca como también le dije ahorita esto no viene de parte mía porque yo no soy este estilita yo no soy este de esa persona que tienen que ver con la piel yo no soy nada lo que pasa que lo que yo uso para mí lo que yo estoy usando para mí lo que yo veo que da excelentes resultados yo lo voy a compartir con ustedes este yo lo voy a compartir con ustedes por eso es que voy a hacer este vídeo tú sabes que la crema ciudad grande y de atlante este a veces son caritas a veces son regular pero tú no tienes que invertir tanto en crema en muchas cremas con un solo producto y que sea bueno puede tener una piel de ensueño si tú estás en los 20 o los 30 años comienza a cuidarte las cremas hidratantes te darán la protección que tú necesitas si tú estás en los 20 o en los 30 comienza a cuidarte desde ya comienza a usar tu crema hidratante comienza a usar tu crema en este humectante para que te cuide más y más ahora si ya tú pasa de los 30 y estamos los 40 en los 50 en los 60 como quiera te debes de cuidar pero como dice el refrán lo que comienza temprano se ven mejores resultados si tú comienzas por ejemplo yo misma yo no me pude comenzar a cuidar cuando yo tenía menos edad porque mi situación no me lo permitía y porque el google no existía entonces yo no sabía todo esto truco yo no sabía todo esto truco yo no sabía toda esta cosa y por eso este no me pude cuidar con tiempo este le voy a decir una cosa también el protector solar es el mejor producto para el antevejecimiento eso es lo mejor tú no debes salir de tu cara de tu casa sin sin tu protector solar porque si tú te expone el sol te van a salir mancha te van a salir arrugas te van a salir líneas de presión te van a salir venitas por estos señores esté frío o esté caliente el clima no salga de tu casa sin antes ponerte tu protector solar ustedes saben que hay buenísimo hay que no son tan buenos y tampoco es caro tampoco son caros elija tu limpiador con prudencia tú también tienes que si a ti te gusta maquillarte debe de cuidar tu piel debe de limpiarte tu cara rosana valdez bienvenida marisol valga bienvenida señores vayan compartiendo mi videito por favor vayan compartiendo el videito para que muchas mujeres se empapen de esto pues si a ti te gusta el maquillaje tú sabes que no te puede acostar con tu cara maquillada tú sabes que te tiene que quitar el maquillaje también sabemos que te tiene que foliar la piel aunque sea dos veces a la semana para tú poder remover la célula muerta si no lo puede hacer dos semanas con una vez a la semana que lo haga este remueve tu célula muerta y también ahí sale la célula nueva y te vas a ver más joven te vas a ver hidratada te vas a ver este humectada y esos señores cuando tú tienes tu piel hidratada no importa la edad que tú tengas tu persona persona se te acercan así y te dicen wow tu piel sea bonita no importa la edad porque cuando tú te hidrata la piel cuando tú te aumenta la piel aunque la persona te vea así no se ve imperfección no se ven no se ven este esa cosa que a veces tiene la persona que no se cuidan a veces personas que se ponen tanto maquillaje tanto maquillaje y se ponen una capa encima de otra no se lo quitan a veces y por eso a veces el cuti se le maltrata un poquito quisqueya domínguez bienvenida maribel lópez bienvenida pues espero que sigan compartiendo el vídeo a la persona que ya lo están compartiendo se lo agradezco en el alma elisandro leal bienvenido saludo comparta mi vídeo elisandro leal este a la persona que están compartiendo el vídeo desde ya le doy la gracia pues señor así como ustedes me ven este alborotada aparte de todas las cosas que le he dicho yo tengo algo maravilloso que contarle para ti que tal vez no tiene el dinero para comprarte una crema buena para ti que tal vez no tiene el dinero para comprarte un desmaquillante bueno para ti que tal vez no tiene un esfoliante para comprar un esfoliante señores y tengo una cosa que da soluciones para muchísimas cosas que tiene muchísimo beneficio le hablo señores del aceite de coco tararán aceite de coco eso es lo mejor que hay eso es lo mejor que hay señores con el aceite de coco tú puedes foliar tu piel con el aceite de coco con el aceite de coco tú haces así y echa dos cucharadas en una tacita y le echa una cucharada de azúcar morena y comienza a esfoliar tu piel tu piel y con eso se te van las células muertas como si fuera un esfoliante caro incluso ahora los esfoliantes que están haciendo ahora no le echan de verdad la bolita esa como que quitan las impurezas porque yo antes lo compraba en la farmacia y no sentía que me estaban quitando las impurezas no sentía nada de eso porque como que la bolita son como artificiales o como que tienen muy poca bolita para quitarla para quitar las impurezas ahora gracias a dios gracias a dios este después del aceite de coco y es que evito todos los beneficios que da el aceite de coco me folio mi piel con aceite de coco y azúcar morena azúcar negra como tú le digas azúcar marrón pues este también te voy a decir que sirve para el cabello si tu piel es reseca si tu pelo está reseco si tu cabello está reseco no mira te voy a decir te lo puedes untar en la cara tú puedes dedicar tu tiempo para cuidarte porque eso es lo que te digo señores primero está tú después tú y tercero tú si me escriben ahora no voy a leer nada porque yo no veo nada sin lente yo no veo nada sin lente aquí se unta aquí se usa señores los ojos se usa de afuera para adentro de afuera para adentro se usa en los ojos mira así 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 de afuera para adentro te unta así en los ojos cuando te vayas haciendo así te sube esa parte para arriba como yo que tengo los ojos caídos tengo que hacer mucho ese ejercicio porque mis ojos mi párpado son caídos por eso tengo que hacer mucho ese ejercicio levantarlo para arriba levantarlo para arriba y al mismo tiempo esto va quedando para adentro así entonces mis amores también aquí va para arriba mira aquí va para arriba para que se borren esa línea de expresión esa línea de expresión ahora te voy a decir algo no con una sola vez que tú lo hagas tú vas a ver los resultados no con una sola vez mira te lo puedes poner hasta en los labios te lo puedes poner hasta en los labios mira para aumentar los labios ¿cómo tú puedes hacer eso? cuando tú vayas limpiar el baño de tu casa cuando tú vayas limpiar tu casa cuando tú vayas limpiar tu apartamento antes de tú comenzar a limpiar tu apartamento ponte todas esas cosas en la cara ponte tu aceite de coco ya sea con el azúcar ya sea con con ya sea con limón ya sea con huevo todo depende de ti lo que tú le quieras echar pero es verdad que tiene muchísimo beneficio también sirve para el pelo también sirve para el pelo también sirve para el pelo porque yo me voy a untar en el cabello porque yo ahorita me voy a lavar la cabeza ustedes vieron que estaba sin peinar ustedes vieron que estaba como una loca mira como se amordazaron de una vez esos cabellos mira como de una vez esos cabellos se amordazaron entonces ya no hay excusa para tú decir que tú no tienes dinero para comprar crema cara que tú no tienes dinero para comprarte un humectante que tú no tienes dinero para comprarte un esfoliante porque con el aceite de coco tú puedes hacer todo eso si tú lo vas a comprar trata de que sea extra virgen para que sea extra virgen para que dé los mejores resultados ahora si tú no lo puedes comprar si tú no lo quieres comprar tú lo puedes hacer en tu casa tú lo puedes hacer en tu casa tú lo puedes hacer tú puedes agarrar un coco lo guaya o lo licúa y con esa leche de coco tú lo pones la estufa en un envase y lo que va quedando de la leche se convierte en aceite este me lo traen a mí de república dominicana este hecho en casa este hecho en casa porque me lo hace una persona y me lo manda de república dominicana así que si tú tienes alguien por allá dile que te lo mande así natural y vas a ver mejores resultados sirve para la mano para que tu mano no esté en tan reseca ni se vean tan fea te la puedes poner de noche te la puedes poner de noche y si tú quieres te pone unos guantecitos y tus manos se te van a hidratar tus manos se van a ver súper lindas también lo puedes usar para los pies resecos si tu piezo reseco también te puede poner en tus pies en tus pies y ponerte una media y ponerte una media y dormir con ese aceite untado y en tus pies y también va a ver que la resequedad se va eso abierto que a veces se hacen en los pies en la parte de atrás con 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 mucho porque si te pone muchas veces con un aplicación aplicando por par de días por par de días tú vas a ver que esos abiertos de los pies también se van por favor este sigan compartiendo el video sigan compartiéndolo para que no se queden con el secreto ustedes sola también cuando tú te lo untes en tu rostro te lo vas a untar en el cuello te lo vas a untar en el cuello por eso tengo este vestido puesto porque me iba a poner este aceite porque me como me iba a poner el aceite digo déjame ponerme este vestido para así poder untar en el cuello y hablarle mejor a ello miren como se va viendo la piel miren como se va mirando la piel ustedes están mirando y también te puede humectar el labio mira cómo se ve esa piel quiere decir que si yo ahorita hago así porque yo me estoy poniendo esto no me quise poner la azúcar ahora porque tal vez se me caía aquí pero ahorita en el baño en el baño yo voy a preparar otra cucharada de aceite yo me voy a dejar este puesto dos o tres minutos treinta minutos cuarenta porque voy a limpiar voy a limpiar el apartamento entonces este cuando como voy a limpiar el apartamento yo me voy a poner hasta que yo termine de limpiar cuando ya me voy a bañar porque ya cogí calor entonces preparo una cucharada de aceite con una cucharada de azúcar déjame esperar que pase ese escándalo eso es diario eso es diario lo que pasa que me queda cerca el hospital y eso pasa en vivo eso pasa en vivo me perdonan señores eso pasa cuando tú estás grabando en vivo date rápido muévete pues si es ay mi madre corre muévete de ahí parece que se paró por ahí fue un escándalo sin necesidad pues si cuando tú este también te lo pone en tu cuello también sirve para eso para que las arrugas y la sequedad del cuello por ejemplo yo antes tenía mi cuello como con líneas ahí ya mi cuello y mi pecho no están así desde que yo estoy usando el aceite de coco no con una sola vez no con una sola vez que tú te lo pongas debe de ponértelo aunque sean dos veces a la semana y como te digo cada vez que tú vayas a limpiar tu casa embárrate de aceite de coco embárrate ahorita yo hago voy a hacer así ya después que yo termine de limpiar cuando vaya al baño pues me voy a poner aceite de coco con azúcar entonces ahí si en el baño si me le puedo hacer así me le puedo hacer así y ahí se van todas las células muertas cualquier manchita también cualquier manchita cuando tú te lo estés foliando ahí que tú te lo estés pasando que te esté haciendo así con la azúcar eso se va eso se va cuando tú te lo estés foliando con la azúcar todas esas impurezas se van entonces mis amores eso quise decirle ya no hay excusa para que tú digas que las cremas son caras que bueno no se hace ver o no se comparte mi vídeo pues si ya no hay excusa para tú decir que no puede mover tu célula muerta que no te puede foliar este que no te puede foliar que no te puede hidratar que no te puede aumentar mira mira cómo se ve el cabello de una vez mira cómo se ve a pesar de que yo tengo esos tintes que son esos tintes rubios que son maltratadores del cabello mira de una vez como ese cabello se amoldó compartan el vídeo señores para que más mujeres se beneficien no vamos a ser malita no vamos a quedarnos con el secreto Carmen Peralta Peralta bienvenida Isabel Vicente bienvenida y las Alessandra González bienvenida este gracias Alessandra González mi amor pues si mis amores este ya no hay excusa para tú comprarte para tú tener tu humectante en tu propia casa hecho por ti o hecho por una amiga tuya o comprado o comprarlo en un beauty supply económicamente económicamente barato tú puedes usarlo como te dije con azúcar puede hacer para ponerte en el cabello es bueno que tú también caliente las dos cucharadas de aceite que tú la caliente un poquito no mucho para que no se le vaya a su beneficio un poquito de azúcar de calentarlo nada más un poquito entonces te lo pone en el cabello este miren señores como son las cosas de la vida mira Alessandra González yo te dando consejos para mujeres no le estoy mencionando a ella porque ni siquiera la tengo en mi contacto y ella se está ofendiendo con lo que yo estoy hablando si te ofendí Alessandra González perdóname mi amor no fue mi intención ofenderte ok mi negra chula no fue mi intención pues ya ustedes saben mis amores se lo pueden untar en las manos se lo pueden untar en los pies se pueden bañar de aceite de coco se lo pueden untar desde los hombros se lo pueden untar en el cuello se lo pueden untar en el cabello todos esos beneficios tú lo vas a conseguir con el aceite de coco con el aceite de coco tú vas a conseguir los mejores beneficios y si también lo usa dos veces a la semana o tres veces no importa si tú si tú eres ama de caso si tú tienes tiempo para usarlo si tú tienes tiempo para ti si tú tienes tiempo para ti comienza a usarlo desde ya y cuando te hagas así para que se vaya la línea de presión vuelvo y te repito no con una sola vez no con una sola vez que tú lo hagas pero sí si lo haces muchas constantemente pues tú vas a ver los resultados sabemos que la edad es indetenible que el tiempo no se detiene sabemos que las personas que no se mueren joven a viejas van a llegar pero hay que cuidarse un poquito debemos de cuidarnos un poquito porque lo que se cuida más dura y sabemos que como quiera que aunque el tiempo no se detiene por eso vemos siempre los lugares donde venden crema lleno de personas no importa que la persona sea millonaria no importa que la persona sea pobre siempre trata de tener una cremita en su casa aunque el tiempo no se detiene aunque la edad es indetenible todo el mundo se quiere cuidar todo el mundo trata de que se retalde un poquito más todo el mundo combate contra eso todo el mundo combate contra la vejez aunque sabemos que eso no nadie lo va a parar porque si tú no te mueres joven a vieja vas a llegar pero mientras más tú te cuidas mientras más tú estás para ti mientras mejor tú te sientas mientras mejor te vas a ver y para que tú sea una viejita fea una viejita que no se cuida pues es mejor que sea una viejita linda que te cuide mucho que aunque esté viejita que aunque esté ancianita como quiera te ponga tu cosita de cuidado te cuide te cuide tu cuellito te cuide tu carita mira cómo se ve esa piel ya mira mira cómo se ve esa piel y cómo se siente también y cómo se sienten tan bien así es que para que tú llegues que te llegue la vejez que tú con una piel reseca porque tú nunca te la aumentaste o porque ya tú digas ay yo todavía ya yo no me voy a cuidar no mi amor eso no es así eso no es así este debe de cuidarte debe de hidratar tu piel no importa la edad que tú tengas debe de usar protector solar no salir sin tu protector solar no importa la edad que tú tengas debe de cuidarte mi amor debe de amarte espero que no se le olvide señores le di tres cosas para para mantener una piel de ensueño una piel hermosa como ustedes saben que esto no es que yo lo busco en google y yo se lo comparto con ustedes yo lo escribí como dice que nunca subestime poder de la crema será número uno que nunca subestime poder de la crema hidratante y que no tiene que invertir en mucho mucho dinero con mucho dinero en crema porque con sólo un producto que sea bueno tú puedes tener una piel de ensueño sí y si tú estás en los 20 o en los 30 comienza a cuidarte con la crema hidratante que te dará la protección que tú necesitas para prevenir el envejecimiento segundo el protector solar es el mejor producto anti envejecimiento ya que se te si te expone al sol aparecen más arrugas líneas de expresión manchas y venitas por eso no salga de la casa sin tu protector solar tercero elige un limpiador con prudencia si no tienes mucho dinero para comprar uno bueno pues usa el aceite de coco eso fue lo que te leí usted aceite de coco periódicamente usar un esfoliante para remover la célula muerta y también puede usar el aceite de coco para esfoliante espero que alguna persona haya servido de algo esto que yo he dicho espero que espero que también ustedes lo hayan compartido el vídeo para que muchas personas muchas mujeres se oriente con esto que yo le dije se empapen también de esto y también haga lo que yo hago lo que tú vas a hacer de ahora para adelante le doy gracias a la persona que ya lo compartieron el vídeo le doy gracias a la persona que siempre han estado ahí conmigo y que todavía me siguen siguiendo que desde que yo comencé a hacer el primer vídeo todavía están ahí siempre dicen presente gracias de corazón mis amores bellos de verdad que sí este también le voy a decir otra cosa yo aparte del aceite de coco tengo un producto que va con oro que va con moringa que va con extracto de oros entonces si tú te interesa algo más de eso si mi teléfono es tres cuatro siete siete ochenta y ocho veintiuno cuarenta y tres te repito tres cuatro siete siete ochenta y ocho veintiuno cuarenta y tres si tú quieres me tira privado para que me pregunte de qué producto yo estoy hablando y yo te voy a decir con mucho gusto de cuál producto yo te estoy hablando y es un producto maravilloso cuando porque el aceite de coco no se usa a diario el aceite de coco tú no puedes salir a la calle con el puesto entonces con ese producto que yo te hablo si yo salgo a la calle si yo uso ese producto diario mira cómo está mi piel mira cómo está mi piel mira cómo se ve así que yo quiero que tu piel esté que tu piel esté cuidada que tu piel esté bonita pues nada mi amor si te interesa ese producto vuelve y te repito yo estoy a tu orden tírame en privado y con gusto te doy la información espero que le haya servido de algo esto que compartir con ustedes y nada se le quiere mucho con ustedes su servidora yudis la antigua espero que tengan una tarde bendecida y si está en otra parte del mundo donde ahora es por la mañana espero que tengan bueno de un buen día así que ya ustedes saben espero que me escriban privado y le puedo contestar cualquier inquietud que ustedes tengan un placer se me cuidan mucho linda tarde vaya alessandra gonzález soles